La gravedad que se manifestó en un comienzo... No está grave entonces... Don Jorge, con respecto al tema de otros jugadores, por poner nombres específicos, Gamboa, McDonald's... En caso de Tónica, ¿qué tanto seguimiento le ha dado? Específicamente el tema de Gamboa tomando cuenta de lo de Salvatierra... Lo hemos seguido, lo vimos en la Copa, lo vimos en el torneo... Hoy lo estábamos pendientes de verlos, pero salió el partido de la señal, no lo pudimos ver... Pero le hemos hecho seguimiento a él y a todos ellos... Creo que es el único que no hemos podido ver hace últimamente esa cuna... ¿En el caso de Gamboa cumple los requerimientos de tipo de jugador? Es un jugador que está en el mundo internacional y que juega en la posición y eso... Pero te digo que lo estamos viendo y valorando... Hoy no te puedo decir viene o no viene... Lo estamos observando y valorando... ¿Para esa convocatoria se va a hacer una convocatoria grande? No sé cuántos jugadores tiene más o menos pensados... Eso menos lo iremos en la Rueda de Presa... El lunes hablamos en la Rueda de Presa... ¿Va a ser el primero? El lunes hacemos la Rueda de Presa... Por martes... No me ha confirmado la parte de comunicaciones... Pero en esta semana hay Rueda de Presa... ¿Y usted cómo lo toma? ¿La parte personal? ¿Cómo vive todo? Todo lo previo a ese partido... Que se imagina... ¿Cómo cree usted que lo pueda estar pidiendo? Con toda la entrega... Con toda la atención... Con todos los detalles... Metidos... Es un partido determinante... Que tenemos que valorar... Y analizar todos los aspectos... ¿Puede ser tal vez de los partidos más importantes de su carrera? Sí... Sí... Como el juego de los duras... Y otros... Pero indudablemente... Este representa muchísimo... Muchísimas gracias... Gracias... Gracias...